¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos avisado un caos sin avanzar hacia vosotros! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos avisado un vehículo sin en vueltas horas! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Más avisado! ¡L 심 o dirtos! ¡Localizamos vehículos enemigos! Ametrallador enemigo amistad a vuestra zona de sugerencia. El enemigo ha situado una carga. Cambio. ¡Una granada! Atención. La carga ha sido desactivada. Cambio. ¡Aquí tienes la munición! ¡Atención! El enemigo ha situado una carga. Cambio. ¡Atención! Se han desactivado la carga de un trancado. ¡Vehiculo sin habitan a vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Vehiculo sin habitan a vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos un vehículo al final de operaciones! ¡Cambio! ¡Aquí vano! ¡Cuidado por los ataques! ¡No quieres ver si no! ¡Esto queda un dique al cío! ¡Esto queda un dique al cío! ¡Atención! ¡El enemigo ha armado el objetivo! ¡Necesitamos desactivarlo! ¡Gracias! ¡Atención! 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 ¡No se lo pecan nada mal! ¡No! ¡Suscríbete al micrófono! ¡Nodella, unIniasera! ¡No, ¿y cuñoان? Ataque, el enemigo ha armado una carga, cambio. Ataque, el enemigo ha armado la bache, cambio. Ataque, el enemigo ha armado una carga, 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 cambio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van, cañales! ¡Van! ¡No te las fijas! ¡Cantos y cuatro! ¡Suscríbete! ¡Ya te mataron! ¡Van! 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 ¡Joder! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Campio! ¡ humanidad, development! ¡Ajan, cañales! ¡Van! ¡Cantos! ¡ comunidad! ¡Van! 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 ¡Si te mataron! ¡Van! 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 ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡El enemigo ha armado una carga! ¡Tenemos que desactivarla! ¡Cambio! ¡Atención! ¡La carga enemiga ha sido desactivada! ¡Cambio! ¡Atención!